El 4 de febrero siempre fue una madriguera de roedores que necesitó alzarse desde la Fuerza Armada para impulsar las carreras que de otras maneras se hubieran quedado al fondo del cuartel. Pero el personaje que traemos para el programa tiene un pasado tan maldito que deja a los demás golpistas como niños de pecho. Rodríguez Chacín, Hugo Carvajal y Rangel Silva enfrentaron durante años servicios de inteligencia exterior que querían hacer actividades aquí. Enfrentaron el narcotráfico de manera frontal. Se ha armado un expediente, yo tengo una buena documentación al respecto, en donde se nos acusa de participar en apoyo a la guerrilla y al narcotráfico, pero no se nos ha hecho juicio. No hay un juicio como para decir tienes que ir preso. No hay una acusación formal, es una acusación política. Es una acusación sin fundamento que, bueno, origina de que en el mundo se difunda, de que porque aparece en una lista del Departamento del Tesoro, porque fíjate que eso no es el Departamento de Estado ni es el Departamento del Tesoro, armó un expediente, en mi caso, en la Oficina de Control de Activos de la DEA en Bogotá, y me incluyeron a mi persona y a ellos dos en la lista Clinton, una lista que señala a las organizaciones y a las personas que apoyan el terrorismo y el narcotráfico. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy presentamos a Henry de Jesús Rangel Silva, ese militar golpista responsable de usar a los servicios de inteligencia para encubrir escándalos de corrupción y proteger guerrilleros colombianos en territorio venezolano. El tercer día de testimonio de Antonini Wilson, el hombre del maletín, queda claro que el FBI le habría dado indicaciones para solicitarle al gobierno de Venezuela los dos millones de dólares a cambio de su silencio. La forma, a través de diferentes contactos entre ellos, el director de la DICIP, el general Henry Rangel Silva. A continuación, extractos de esta comunicación entre el hombre del maletín y el jefe de la inteligencia venezolana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Alberto? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo sigue? Bueno, ahí vale. Estoy en la dulcestera. Sí, vale. Mira, este, ya bueno, el hombre, el muchacho que fue allá, ya me dio las informaciones que tenía. Ok. Este, yo necesito una persona que tú designes para que hable conmigo para la condición, la parte financiera. ¿Usted será testigo de cómo el Capitán Quebrado escaló hasta general en jefe gracias a sus sinvergüenzuras? Recordaremos cómo la mortadera galáctica y el mojón con bigote recompensaron con el Ministerio de Defensa y el Comando Estratégico a quien destruyó una gobernación andina y la telefonía nacional. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aysami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de cuatro. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco es Silvia. El muñequito es Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. Henry de Jesús Rangel Silva se graduó en la Academia Militar del Ejército de Venezuela en 1982, en la promoción coronel Antonio Nicolás Briceño. Incompetente desde joven, el oficial trujillano quedó bien lejos de los primeros puestos de la promoción, y solo logró ascender un rango de teniente a capitán en 10 años de servicio. Esto en parte explica su participación activa en el alzamiento militar del 4 de febrero del 92 contra la democracia venezolana. La mortadera galáctica lo ascendió a general de brigada tras su llegada al poder y lo convirtió en su edecán de despacho como agradecimiento por su participación en el maldito y nefasto movimiento golpista. Han sido unas extraordinarias manifestaciones de fe, unas extraordinarias manifestaciones de un amor hacia nuestro comandante y de una fortaleza de un pueblo que cree en un líder como es el comandante Chávez, el líder de la revolución. Continuamos en oración acá y en todas las parroquias del estado Trujillo y de Venezuela, y continuamos elevando la oración y enviamos desde Trujillo esa fortaleza, esa espiritualidad a todo el pueblo trujillano. Que se una en oración, que se una como un solo pueblo con todas sus energías, con toda su alma, con todo su espíritu a pedir por nuestro comandante Chávez que Dios mediante pues saldrá muy bien de esta nueva operación. La dirección de despacho del Palacio de Miraflores fue la primera parada de la Quinta República para el golpista trujillano. Seis años después consiguió ser nombrado nuevamente por la mortadera galáctica como director de las patrullas amarillas en la dirección general sectorial de los servicios de inteligencia y prevención. Moisés Mayónica, uno de los implicados en el escándalo de la maleta con dólares, que fue interceptada en un aeropuerto argentino, declaró que Rangel Silva en ese entonces envió a uno de sus agentes a reunirse con Guido Antonino y Wilson para trazar una estrategia que encubriera el origen del casi millón de dólares enviado por el régimen chavista a la mafia kirchnerista. El gobierno de Venezuela los dos millones de dólares a cambio de su silencio. La forma a través de diferentes contactos, entre ellos el director de la DICIP, el general Henry Rangel Silva. A continuación extractos de esta comunicación entre el hombre del maletín y el jefe de la inteligencia venezolana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jalveto? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Jalveto? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo sigues? Bueno, ahí va, en la buce espera. Sí, vale. Mira, este, ya bueno, el hombre, el chacho que fue allá, ya me dio las informaciones que tenía. Ok. Este, yo necesito una persona que tú designes para que hable conmigo para la condición, la parte financiera. Eh, no sé, Moisés será la persona. Será Moisés que le doy eso. Sí, yo, oye. Tú vas a trabajar con él. Sí, sí, claro que sí. Todo el mundo me ha tensionado, yo he sido la única persona. No sé que sea él, porque. O sea, todo el mundo, todo el mundo querido sacar partido de esto, jefe. Por eso que yo he... Yo he sido la única persona, a perdón que lo interrumpa tanto, que se ha portado, este, no sé, porque me parece que es una p***. Jefe, si me j***e o si pasa algo, bueno, una más de las que tantos me han pasado últimamente. La p***e a ti te j***e a mí también, porque yo, yo conozco a ese muchacho y bueno, particularmente yo te lo envié para allá con la esperanza de que se solucionara eso pronto, ¿no? Ok. O sea, lo que me hicieras es que estuve desesperado, de verdad. O sea, lo que yo hablo, porque es que yo necesito una persona acá en donde yo pueda hablar. La primera parte, lo del recibo de aquí, no hay problema. Bueno. La segunda parte, que es la parte financiera, tampoco hay problema. Y la tercera parte, allá, ya me dijo el hombre aquí, el hombre largo, que ese ya estaba trabajando y que eso también, que él se comprometía con eso allá en el sur, ¿no? Pero eso también, jefe, yo le dije, si alguien, bueno, le dije como el seguido, que es un abogado que me está ayudando con el tema de las tradiciones. La mortadera galáctica volvió a premiar a Rangel Silva con ascenso a general de división. Esto al mismo tiempo que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusaba al nefasto personaje de colaborar activamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, junto a los ilustres funcionarios El Pollo Carvajal y Ramón Rodríguez Chacín. Rodríguez Chacín, Hugo Carvajal y Rangel Silva enfrentaron durante años servicios de inteligencia exterior, que querían hacer actividades aquí. Enfrentaron el narcotráfico de manera, de manera frontal. Este, se ha armado un expediente, yo, yo tengo una buena documentación al respecto, en donde se nos acusa de participar en apoyo a la guerrilla y al narcotráfico, pero no se nos ha hecho juicio. No hay un juicio como para decir, tienes que ir preso. No hay una, no hay una acusación formal, es una acusación política. Es una acusación sin fundamento, que, bueno, origina de que en el mundo se difunda, de que porque aparece en una lista del Departamento del Tesoro, porque fíjate que eso no es el Departamento de Estado, ni es el Departamento del Tesoro, armó un expediente, en mi caso, en la Oficina de Control de Activos de la DEA en Bogotá, y me incluyeron a mi persona y a ellos dos en la lista Clinton, una lista que señala a las organizaciones y a las personas que apoyan el terrorismo y el narcotráfico. Para terminar lo de blindar, el chavismo puso al trujillano al frente de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, la CanTV, en reemplazo de Jacqueline Faría, la sirena del Guaire. Como un cargo a dedo no es suficiente, nuestro personaje fue cambiado al año, después de destruir la compañía y dejarla en cuatro bloques, y lo mandaron de regreso al cuartel. Y somos independientes y estamos explotando ese éxito, el éxito de habernos librado de la dependencia tecnológica. El éxito de ahora poder contar, aquí estamos entregando sistemas de armas provenientes de la Federación Rusa, pero nuestra Fuerza Armada ahora tiene sistemas de armas que además vienen de otros países. Tenemos el sistema de aviones K-8 y tenemos también algo muy importante que es el aporte que ha tenido la República de Cuba en lo que es el adiestramiento de nuestros oficiales. El Comando Estratégico de la Fuerza Armada también lo tuvo como director por dos años, pese a sus vinculaciones con maletines de dólares y guerrilleros colombianos. Quisiera llamar a un soldado que está con nosotros, junto con ellos que nos acompañen, por favor Reyes, Wilmar, Adán, gobernadores, quiero llamar aquí al general en jefe Rangel Silva, que venga con nosotros este buen soldado, humilde soldado de nuestro ejército bolivariano y lo he llamado aquí porque es un hombre humilde, un luchador por el pueblo y hoy hago pública su designación como nuevo ministro de la defensa de la República aquí en este templo sagrado delante de la Virgen de Coromoto y quería aprovechando que él está aquí anunciarlo al país y pedirle a la Virgen de Coromoto que nos lo bendiga y nos lo ayude en esa tarea difícil de dirigir nuestra Fuerza Armada, nuestros soldados de la misma forma está por aquí el mayor general Pérez Escalona Rangel Silva logró quedar como titular en el Ministerio de la Defensa hasta ser desplazado por Diego Molero en lo que sería el final de su racha de suerte dentro del régimen Actualmente vive disfrutando los reales robados en la gobernación de Trujillo pero sin volver a ostentar el poder que alguna vez le dio el Comando Estratégico Operacional o los Servicios de Prevención e Inteligencia A esta hora se realiza en el Estado Trujillo el acto de juramentación del gobernador Gen Rangel Silva Escuchemos representante de asociaciones, gremios y sindicatos representante de las instituciones educativas, culturales, empresariales y deportivas y religiosas integrantes del poder popular trujillano pueblo trujillano que está acá conmigo medios de comunicación social misiones bueno, señoras y señores hoy estaba yo escuchando acá el himno de Trujillo y bueno, y asumiendo ante ustedes este hermoso compromiso porque como lo he dicho siempre donde he estado con el pueblo trujillano yo creo que después de haber llevado la carrera militar exitosa y haber alcanzado los mejores el mayor rango y el mayor cargo en la fuerza armada el pueblo trujillano me ha dado el mejor regalo de mi vida Rangel Silva vio su influencia en el régimen morir al mismo tiempo que murió la mortadela galáctica su influencia quizá pueda volver algún día pero la mortadela galáctica ese sí que no vuelve ni con la huija vuelve Plverno 6 �1 toda やつ la vida subtítica en el régimen morir al mismo tiempo que haya grâce a esas, en el mero 욱 CC por Antarctica Films Argentina